Hola, hola, muy buenos días, tardes, donde te encuentres. Gracias por acompañarnos a esta transmisión. Estamos presentando una gran oportunidad aquí con tu amiga y servidora Dani. Te voy a presentar ahora sí que lo que puede ser la oportunidad de tu vida cuanto a negocios de mercadeo en red. Tal vez es la primera vez que escuchas de lo que es el mercadeo en red o ya habías escuchado antes o tal vez ya eres una persona experimentada. Te voy a pedir que tú abras tu mente, abras tu corazón para que puedas recibir este mensaje que puede cambiar tu vida y tal vez la de muchas personas que tú conozcas a las cuales tú decidas compartir esto. Se dice que en el mundo de los negocios y en, ahora sí, que cualquier cosa que tú decidas emprender, debemos de buscar a las personas que ya tienen lo que nosotros queremos o que se han convertido en lo que nosotros nos queremos convertir, para poder ser exitosos. Ahora, una de estas personas es el señor Bill Gates. Ahorita vamos a hablar de él un poquito, pero te presento yo a la empresa World Global Network. Y es una empresa que está dedicada a la tecnología de sentir la vida, Life Sensing Technology. Y yo te voy a, ahora sí, que hablar un poquito de Bill Gates, del que hablábamos ahorita hace unos momentos. Y él nos dice lo siguiente, el éxito, el secreto del éxito en los negocios es detectar a dónde se dirige el mundo y llegar ahí primero. Entonces, con World te estamos invitando a ser de los primeros en este avance de la tecnología. Estamos llegando ahí primero y sabemos que cuando agarramos un negocio, con una tendencia, podemos capitalizar de una manera increíble. Te quisiera yo presentar el siguiente video para que veas qué es lo que yo te quiero, de lo que te quiero hablar. Y esto se llama Gilo. Una pulsera de la cual ahorita te voy a compartir un poquito. Vamos a poner mientras el video. Vamos a ir para allá. Y Gilo es una pulsera de la cual yo quiero hablarte. Y quiero que veas este video. Pon mucha atención. Un saludo. Introduciendo Gilo, el primer el primer eléctrico de la vida y el éxito de la vida. Un dispositivo de la vida real-time, un dispositivo de la vida real-time. Unlike cualquier otro dispositivo de la vida en el planeta, Gilo puede monitorear las medidas más importantes, incluyendo la tasa de corazón, la presión, la presión de la respiración, los pasos diarios, las calorías, y Gilo puede incluso performar un EKG. Gilo puede también sentir tu mood si estás emocionado o incluso si estás fatigued. Paired with the latest smartphone application, you can now track the health and well-being of your loved ones. Imagine being able to monitor your aging parents, even if you're thousands of miles away, or getting an alert if your spouse's blood pressure is too high. Gilo not only monitors your important measurements, but it produces a daily, weekly, and monthly health report that you can provide to your trainer or physician. In the near future, Gilo will be able to monitor blood sugar levels, alcohol levels in our blood, oxygen levels, temperature, and even keep disease delivering mosquitoes away. But Gilo is more than the world's most advanced health monitoring device. Gilo can also alert you if your loved ones are in danger. Unfortunately, more and more women and children go missing each day, according to the FBI. With Gilo, a child walking home from school can now press the panic button twice, and his or her Gilo guardians can be sent an emergency alert via text, notifying their guardians that they need help. And what's amazing is that the guardians will get the exact GPS location of their loved one. Let's take a look at another scenario. What if you are taking a walk around your neighborhood and you sense danger lurking? Having that peace of mind to simply alert your loved ones can be a lifesaver. Now that you've seen the power of this revolutionary product, I'm positive you're ready to order one for you and your family members. However, Gilo is not found in stores. Gilo can only be purchased online. So click on the Buy It Now link or fill out our form to get more information about the Gilo right now. Wow, 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 wow. Qué increíble, increíble lo que te acabo de presentar. Una pulsera con ese tipo de tecnología única en el mundo. Fíjate bien, única en el mundo. Vamos a continuar con esta presentación y quiero que pongas mucha atención. Esta pulsera es una pulsera súper bonita, muy, muy atractiva a los ojos, muy elegante, pero sobre todo es una pulsera que te va a traer paz de mente, te va a monitorear y va a cambiar tu estilo de vida y también va a mejorar tu salud. Los expertos en tecnología portable, y Gilo es parte de la tecnología portable, nos dice en el Wall Street Journal, de que los envíos mundiales de los aparatos de muñeca fueron de arriba de 8 millones de aparatos vendidos en el 2013 y se proyecta que para este año, para finales de este año, tengamos arriba de 111 millones de dispositivos portables, ¿sí? ¿Cómo podría cambiar tu vida? Mira, fíjate bien, muchas veces pensamos y pensamos en aquellos entonces de muchas tecnologías que hemos visto cambiar día con día, de cómo el CD dejó de, ahora sí que ser tan funcional como lo es el MP3. Yo recuerdo cuando salió el MP3, era casi, casi como el fin de lo que era el CD y en sus tiempos también así lo fue del cassette. Entonces, estamos viendo, según el Business Insider, el fin de la era del smartphone, ¿sí? Aquí puedes ver todas estas gráficas, te las puedo ya dejar aquí tantito, puedes, si estás viendo en repetición esta presentación, le puedes regresar un poquito para ver un poquito más de lo que es, este, la, lo que dicen los expertos acerca de la tecnología portable y hacia dónde va, porque es una tendencia. Según Forbes, la tecnología portable será evaluada en arriba de 34 billones para el 2020. Imagínate qué tipo de industria en la que estamos siendo involucrados. ¡Wow! Algo maravilloso. Y, este, yo quiero presentarte a la pulsea más avanzada, ya vimos el video, bien, bien sencillo, tú puedes poner este video, se lo puedes pasar a alguna de tus conocidos, un video de 90 segundos, muy sencillo, que explica lo que hace Hilo. No tiene ciencia, ya lo viste tú en esos cuantos 90 segundos, de qué es lo que se trata, es algo súper sencillo, más sin embargo, es toda una innovación en la industria de la tecnología, enfocada en la salud. Hilo significa Health and Lifestyle Oracle, en traducido en español, es un oráculo de estilo de vida y de salud. Es muy importante que veamos que es la pulsera más avanzada. Hilo no solo se limita a reportar tus signos vitales, sino que también tiene sensores activos que ayudan a mejorar tu salud, tiene minerales, piedras, y todo esto tiene una influencia directa sobre tu cuerpo mientras que te detectan lo siguiente, tu presión arterial, ritmo cardíaco, te hace un electrocardiograma, es algo increíble. También cabe mencionar que Hilo no es un aparato médico, más sin embargo, te da una muy buena medición. También te detecta lo que es el oxígeno en tu sangre, la calidad del sueño, tus emociones, respiraciones por minuto, si estás cansado, si estás emocionado, las calorías, pasos, etcétera, etcétera. Es un aparato súper padrísimo, muy bonito, pero no solamente eso. Fíjate bien, tú puedes monitorear a tus seres queridos a vía remota, así como lo oíste, puedes monitorear a tus seres queridos vía remota. ¿Cómo? Fíjate, con Hilo, a través del programa que trae para el smartphone, tiene una aplicación que te da una alerta si alguno de los valores del rango normal se altera y te puedes dar cuenta cómo está tu papá, cómo está tu abuelita, cómo están tus hijos. O sea, es algo maravilloso. Pero no solo eso, sino que también te da paz de mente porque tiene un botón de pánico. ¿Cuántas personas no tienen familiares o tenemos familiares o somos de aquellos que hemos tenido problemas con el corazón? Imagínate que te llegaras a sentir mal, aprietas tu botón de pánico dos veces y manda una señal dando la última ubicación de GPS donde estás vía mensaje texto, vía correo electrónico, como tú deseas configurarlo. Pero no solo eso, ¿qué tal si hay algo extraño sucediendo por ahí? ¿Qué tal si vas caminando y te sientes como que alguien te va siguiendo o que en verdad estás en problemas y este es un verdadero avance en la industria de cómo puedes traer un botón de pánico que te pueda dar la paz de mente de que estarás bien y estarás protegido? Ahora, GILO tiene lo que yo te dije, unas piedras, las cuales te ayudan a mejorar tu salud. Del lado derecho se hizo un estudio y aquí es algo bien, bien ahora sí que comprobado. Tenemos estudios médicos. Ojo, GILO no es un aparato médico. Más sin embargo nos da unos buenos indicadores para poder mejorar la salud y llegar al médico a mostrarle todo eso. Pero fíjate bien, no es como aquella píldora milagrosa que te llegaran a vender o las, no sé, los jugos, las losiones, los polvitos y todas aquellas cosas en las cuales los que ya hemos estado involucrados en empresas de mercadeo en red. Sabemos que, pues, no, pues tómatela una semana, tómatela 15 días o tómatelo un mes para ver si ves el resultado. Aquí no. Aquí es bien objetivo, ¿sí? Tenemos un estudio de una mano sin absolutamente nada. Fíjate en la parte de abajo, después de 10 minutos de tener el GILO puesto, cómo aumenta la circulación. Y después de 13 minutos, en la parte de hasta abajo, cómo aumenta increíblemente, o sea, casi al doble la circulación. ¿Sí? O sea, no solamente te detecta tus signos vitales, sino que te ayuda. Con placas de titanio y piedras, sales del Himalaya, que son, ahora sí, que antioxidantes naturales que te ayudan al buen funcionamiento de tu cuerpo. Ojo, esto es algo increíble. No solamente estás monitoreándote, sino que también mejoras tu salud. Ahora, quiero mostrarte esto. Aquí está el primer ministro de Tailandia. Aunque él no esté involucrado en la oportunidad, él le gusta mucho recomendar a GILO porque le ha ayudado mucho con su salud. Aquí tienes varias personas que han sido beneficiadas con la medición de sus signos vitales. Y uno de ellos es un doctor, amigo de nuestros mentores y líderes, Chad y Natida. Y él comenta, fíjate del lado derecho en la parte de abajo, él comenta cómo le salió una lectura porque el GILO te está midiendo cada que tú lo decidas. Por ejemplo, tú lo puedes programar para que te mida cada hora, cada hora y media. Y aquí a este doctor lo que pasó es que le salió, ahora sí que una medición anormal de su electrocardiograma, de su presión arterial. Llegó al hospital justo a tiempo cuando le empezó a dar el ataque al corazón y pudo salvar su vida. Es una gran bendición que contemos con cosas como esta. ¿Por qué? Porque no solamente nos ayudan a saber cómo estamos, sino que nos alerta para que nosotros podamos acudir al médico. Fíjate muy bien aquí la gráfica del lado izquierdo. Están todos los relojitos portables, la tecnología portable, que son las pulseras que hay en el mercado. Y francamente, avergonzamos a la competencia. Fíjate bien el Samsung, el Apple Watch, el Fitbit, el Microsoft Band, el Garmin y el Fitbit Place. Te fijas que cada uno de estos no te mide lo que te mide GILO. Fíjate bien, todas las palomitas que tienen aquí, todos los corazoncitos. Y el costo es francamente, ahora sí que no se compara con lo que tienen ahí. Porque tenemos más tecnología, más características por el mismo precio o aún más barato. Fíjate bien. Porque nosotros cuando nos involucramos en una, ahora sí que en una oportunidad de mercadeo en red, tal vez tú estás viendo esto solamente para ti, para no compartirlo, porque no te gusta hacer negocios. Pero yo estoy hablando para la gente que nos gusta hacer negocios. Cuando nos involucramos en un negocio de mercadeo en red, por lo general, buscamos que sea un producto único. Porque no vamos a estar, vamos a decir, vendiendo café, cuando yo sé que el café lo puedo encontrar en la tienda de la esquina, en el Costco, en el Samsung, me lo pueden vender más barato. Y más sin embargo, yo tengo que estar convenciendo a las personas que me compren mi café o mi producto premium, porque tiene tal o cual característica. Aquí no. Aquí tenemos más características que cualquier otra pulsera en el mundo y con un precio aún más barato. Fíjate bien. Entonces, Gilo no lo puedes encontrar en otras tiendas. Entonces, tenemos algo único. No tenemos que estar convenciendo a las personas. Tenemos ahora sí que una oportunidad muy grande a nuestras manos. Infolio. Yo quiero presentarte también aquí lo que va a venir ya para finales de este año, que es un smartphone de lujo, diseñador italiano, de 5.5 pulgadas, listo para finales de este año, como te decía. Está precioso. A mí me tocó verlo ahí en Miami, junto con Chad y Natida. La parte de acá abajo, al lado izquierdo, está Chad, está Natida, que son nuestros líderes, nuestros mentores. Estuve con ellos, estuve viendo el nuevo infolio, está súper bonito, bien elegante. A mediados del 2017 van a salir con el otro infolio de doble pantalla. ¡Wow! O sea, esto que viene con World está increíble. El futuro es muy brillante. Sabemos que es muy importante tener, ahora sí que socios de negocio. Y aquí World se ha asociado con Quality, que es una empresa que está ayudando a World a poder tener la capacidad de producir arriba de 3 millones de pulseras. Así como lo oíste, 3 millones de pulseras al mes. Eso significa que nosotros, como distribuidores y fuerza de venta, ahora sí que en la industria, el mercadeo en nuestra empresa, tenemos la seguridad de que si nosotros decidimos expandernos de manera acelerada, lo podemos hacer porque tienen la capacidad de respuesta de parte de un socio comercial tan grande como Quality. También vemos un comunicado oficial de parte de Toshiba, que si tú sabes quién es Toshiba, es una empresa de arriba de 50 billones, o sea, no millones, billones de dólares. Es una de las empresas más grandes de tecnología. Y aquí en el lado derecho, si te fijas, está un comunicado del Nasdaq, que dice que World Global Network es la primera empresa en usar la tecnología de Toshiba para medir la presión arterial y hacer un electrocardiograma como parte de la nueva generación de las pulseras inteligentes. Y aquí mencionan a Hilo. ¡Guau! ¡Qué increíble! Fíjate tener ahora sí que la recomendación absoluta de una empresa tan importante como Toshiba de arriba de 50 billones de dólares. Es algo increíble. O sea, aquí te da la seguridad de que no estás hablando con una empresa que salió de la noche a la mañana, que quién sabe si tienen oficinas o no. O sea, aquí estamos ya teniendo sociedades comerciales con gigantes de industrias muy importantes en el mundo. Todo esto liderado por una persona que yo amino mucho, nuestro mentor, amigo, CEO y presidente Fabio Galdi, que tuve la oportunidad de conocerlo allá en Miami, junto con Alessandro y otras personas de corporativo. Es gente bien sencilla, bien, aunque son muy exitosos y han tenido una fama increíble a nivel mundial, no solamente en la industria del mercadeo en red, sino en las comunicaciones y en la tecnología. Es gente muy real, bien ubicada, gente con una ética muy... Ahora sí, que no podemos hablar de mucha gente, ¿verdad? Pero cuando conocemos ya a una persona que no te está dando más que buen reporte, te sientes seguro en una empresa. Word se estableció en el 2011, si te fijas, ya tenemos más de 5 años en la industria. Y Fabio tiene y ha tenido arriba de 20 años en la industria de la tecnología y las comunicaciones. Si ves aquí todo su currículum, o sea, es una persona súper exitosa. Y él decidió, fíjate bien, Gilo no salió de una empresa ahí por ahí que le vendieron la concesión a World Club Network, no. Bueno, Gilo fue ahora sí que la creación directa de Fabio Galdi. Él lo inventó, lo soñó, lo tenía en su mente y lo llevó a cabo. Hay mucha gente, muchos, muchos genios que tienen muchas ideas, pero nunca llevan a cabo esas ideas. Y aquí Fabio es como el Steve Jobs de nuestra industria. Él es un visionario y estamos bien seguros hacia dónde vamos porque estamos dirigidos por un CEO que tiene una gran visión y tiene una ética profesional de trabajo increíble. Ahora, el reconocimiento es muy importante. Tenemos algún reconocimiento superior. En el 2016 se nos otorgó el premio de embajador del Mercadeon Red a la empresa. ¡Wow! Estamos catalogadas como una oportunidad triple A. ¿Qué significa eso? De todas las empresas de Mercadeon Red, de 5,000, solamente 20 de esas 5,000 son consideradas como oportunidad triple A. Que significa que tenemos todo para que las personas que se unan a nuestro proyecto tengan éxito. También estamos en el lugar 77 de las empresas de ventas directas en Estados Unidos y en el mundo. Tenemos al CEO que ha ganado el premio como mejor CEO por dos años consecutivos. Muchos más, más cosas y reconocimientos. Pero yo creo que el más importante es el de aquí abajo. Que dentro de las 200 personas que más ganan dinero en la industria del Mercadeon Red, acorde a la revista Business for Home, contamos con 10 personas de parte de nuestro liderazgo, de nuestra empresa, como los que más ganan en toda la industria. Imagínate qué gran oportunidad tenemos. La empresa ya tiene 5 años, arriba de 5 años en la industria y apenas estamos abriendo camino, siendo ahora sí que los primeros aquí en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Y vamos a decir también Europa, España. Y no hay competencia. Y ya es una compañía bien sólida, ya con un récord de éxito probado como lo estás viendo aquí. Vamos a ver otra gráfica. La compañía es una compañía pública. Además de eso, cotiza en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Tú puedes ver aquí con estas insignias, estas siglas, tú puedes buscar a la compañía World Global Network en lo que es el Nasdaq, que es una de las bolsas de valores más importantes de los Estados Unidos. También aquí, déjame cierra un poquito aquí este cuadrito, para que veas que en este lugar tú puedes consultar toda la información acerca de World Global Network. ¿Cuántas compañías de mercadeo en red hacen su información pública? No muchas. Eso nos habla de una gran transparencia. Ahora, vamos por buen camino. ¿Por qué decimos que vamos por buen camino? Estoy súper emocionada. Fíjate nada más la cantidad de, ahora sí, de ingresos que se generó durante toda la empresa. En el 2015, se rebasaron los 157 millones de dólares en ventas. Estamos proyectando que para finales de 2018, lleguemos al billón de dólares, si no es que antes. Y para el 2020, estemos arriba de los 2 billones de dólares. ¡Wow! Bueno, pero te puedes preguntar, ¡Wow! Sí, está muy bonito, pero pues dime dónde están ubicados, porque queremos saber. Tenemos oficinas en todos estos lugares, así como tú estás viendo. Tenemos oficinas globales, la oficina SED, que a mí me tocó conocer. Una oficina preciosa, con gente de alta calidad en la oficina, en Miami. También tenemos oficinas en Singapur, India, China, Rusia, Irlanda, Dubái, Tunisia, Brasil, Turquía, Tailandia, Vietnam, Corea, Colombia y Paraguay. ¡Wow! Es verdaderamente una oportunidad global. Estamos en arriba de 195 países. Y quiero hablarte un poquito del liderazgo, porque ya hablamos de producto, empresa, compañía, corporativo. Pero fíjate algo muy importante. No importa qué compañía vayas, y eso es cierto. También es cierto que debes de unirte a una empresa en el momento correcto. Pero ahora sí, que lo más importante no es nadie más que tú. Tú eres la persona más importante dentro de tu negocio. Si estás pensando de esta oportunidad para hacer un negocio, es bien importante que comprendas esto. Si tenemos unos buenos líderes, un buen liderazgo, vamos a tener éxito. Se dice, como lo dijimos al principio de esta presentación, que tienes que buscar a alguien que tenga lo que tú quieres y seguirlos. Seguir sus pasos, porque el éxito deja huellas. Aquí estamos viendo a Nat y a Chanida, que son los distribuidores maestros globales de la empresa. Ellos, fíjate bien, iniciaron en abril, y en abril, ahora sí que en una sola semana llegaron a su millón de dólares en ventas de todo el equipo. En una semana, lo que a muchas personas les puede tomar de cuatro a ocho años, a ellos les tomó una semana. Así como lo estás oyendo. Entonces, te habla de una alta calidad de liderazgo que tenemos, de enseñanzas que vamos a tener disponibles para nosotros con ellos y con Chanida y Natida. Y fíjate, en la parte de acá, quiero que veas esta gráfica de que es de los líderes con más ganancias en World. Esta gráfica se sacó de la revista Business for Home, de Ted Newton, en julio del 2016. Si te fijas, Chanida y Nat, empezaron en abril de este año, junto con este proyecto. Ellos son gente de alta experiencia. ¿Por qué les, vamos a regresar un poquito, ¿por qué la empresa decidió de ponerlos como distribuidores maestros globales? Porque ellos, en cada empresa que han ido, siempre han roto récords. Han estado en los rangos más altos de la compañía a donde ellos se trasladan. Y de igual manera sucedió aquí, si te fijas, aquí ellos están colocados en julio. Y ahorita yo no sé dónde estarán, yo creo que un poquito más para allá. Pero están colocados en el lugar 40 con unas ganancias de 250 mil dólares al mes. ¿No te gustaría un poquito de eso? A lo mejor un porcentaje, un 5%, un 10%. O sea, ¿a quién no le gustaría estar en una oportunidad como esta? Estamos ante una oportunidad de oro. Ahora, ¿cómo escogemos el negocio correcto? Ya vimos, hablamos de producto, de compañía, de corporativo, de plan de compensación. No hemos hablado, ahorita vamos a hablar de que hay tendencias. Sí tenemos tendencias, tiempo correcto, absolutamente. El equipo ni se diga. La gerencia. Tenemos todo. Tenemos todo para ser exitosos en esta empresa. Vamos a hablar un poco de plan de compensación. Y es donde nos gusta hablar un poquito, un poquito más. Porque el plan de compensación es como nos pagan a nosotros. Fíjate muy bien, son únicamente tres pasos para el éxito en esta empresa. Uno, conviértete en miembro del equipo. Escoge tu paquete. Ya sea tu paquete individual, 320 dólares, o tu paquete familiar. ¿Qué diferencia hay? Paquete individual, solamente se te paga el 10% en tu pata de pago. Porque estamos trabajando con un binario. Y el paquete familiar, de por vida, se te paga el 20%. Así sin nada más. Compras tu paquete, 20% en tu binario. ¡Wow! Y no solo esto. El paquete individual, tú cuando lo compras, te dan tu gilo y se acabó. El paquete familiar, compras cuatro gilos y te regalan uno. ¡Wow! Está muy, muy padre. Y pues vamos a la siguiente filmina. Te recordamos que tenemos un Fast Start Bonus. O sea, es un bono de inicio rápido que ganas el 10% por cada paquete y producto que vendas. Ahora, paso número dos. Conviértete en un constructor de equipo. Construye tu equipo al lado derecho o izquierdo. Uno y otro. Hasta ahí. Es muy sencillo. Y ahí te convertiste en un constructor de equipo. Y ahí, automáticamente, ganas de las comisiones de volumen de tu equipo. Ahora, paso número tres. Conviértete en un desarrollador de equipos. Desarrolla personalmente a un constructor de equipo en cada lado izquierdo y derecho. Y automáticamente eres un desarrollador de equipos. Ahí vas a tener tu acceso a todo lo que son las ganancias, los reconocimientos, los matching bonuses, el bono del auto, el club millonario, los bonos de viaje, todo eso. Entonces, es muy sencillo. Uno, dos y tres. O sea, escoge tu paquete. Conviértete en un constructor de equipo y después conviértete en un desarrollador de equipos. También tenemos aquí los rangos y monos de igualdad. Todo esto está basado conforme al volumen de la pata de pago. Y siempre será reconocido con el rango más alto que hayas obtenido. Si, por ejemplo, llegas a gran presidente, no vas a tener que estar haciendo un montón de recalificaciones y volteando la pata de un lado para otro, poniendo gente y así. No. Aquí llegas a ese rango y siempre vas a ser reconocido como ese rango. Vamos a hablar de la membresía de lealtad. La lealtad paga muy bien. Aquí con World Global Network nuestra membresía es de 59 dólares. Ahora, ¿qué puedo obtener o qué obtengo con mi membresía? No vas a tener que estar comprando pulseritas cada mes. No. Es una sola vez y ya. Y ya después tu membresía. ¿Pero qué incluye? Ganas comisiones, conservas el volumen de ventas, ganas 1% extra de tu volumen en una caja de lealtad que a final de tu año, al año que te inscribiste, te entregan ese porcentaje que te estuvo guardando la compañía. Ya sean 100 dólares o 100 mil dólares lo que tengas ya acumulado. Te lo entrega. También se te da una app para 5 gilos con valor de 60 dólares. Cuando cumplas tu año con World, te regalan un gilo, el más nuevo. Y el que viene va a ser el que mide lo que es la glucosa, el oxígeno en tu sangre, etcétera, etcétera. O sea, no tienes que volverlo a comprar así como lo viste. Eres leal a la empresa, tienes tu membresía, lealtad. Llegando a tu año, te regalan tu gilo. También te regalan tu infolio. Y ya una vez que cumplas tu aniversario con World Global Network, tienes un plan de protección para gilo e infolio. Este, un Space Meet, que son salas virtuales para mil personas a los que construimos equipos por internet. Eso está muy, muy padre. Porque no vas a tener que estar comprando todas estas cosas adicionales. Ya se te va a incluir dentro de tu membresía en el altar. Ahora también se te da un almacenaje de 512 gigabytes. Y todo esto con un valor de arriba de 349 dólares. Lo que es la sala virtual y el almacenaje. El valor total de todo lo que se te va a entregar a final de año es de 1,328. Un poquito más de eso. Más tu caja de lealtad, que es todo lo que tú acumulaste dentro de esa caja que te va a guardar la empresa. O sea, te dan el 20% más aparte 1% se va a esa caja de lealtad que te entregan en tu aniversario. Tu costo real, fíjate. Tenemos que hablar como empresarios. Y ahorita esto, no hablo para los que quieren esto nada más como un producto. Porque es muy bueno tenerlo también. Porque de todos modos, vamos a ocupar un teléfono. Y yo no sé tú, pero yo, a mí sí me gusta tener un teléfono nuevo cada año. Y tener todas mis cosas nuevas. Entonces, si estamos en el plan de la membresía de lealtad, vamos a tener nuestro gilo nuevecito. Y nuestro infolio. Pero fíjate bien, hablando así como empresarios. ¿Cuánto no te cuesta tener un puesto de tacos? O sea, piénsalo bien. ¿Cuánto no te cuesta tener un negocio de celulares? Tener un local donde vendes ropa. O tener, no sé, qué negocio en el cual tú te encuentres o en qué trabajo trabajas. Pero el costo de operación no es de 708 dólares. No, para muchos. Es de mucho más. ¿Sí? Anualmente. O sea, tu costo de operación para estar en un negocio por, no sé, 59 dólares. Yo no conozco muchos negocios en los cuales tú puedes estar operando que te cuesten 59 dólares. Simplemente la renta de un local. Simplemente los consumibles, los insumos, los empleados y todo eso. Olvídate. Aquí te estamos invitando a ser parte de una nueva generación de empresarios, los cuales se enfocan hacia las tendencias y usan su, ahora sí que un vehículo como es el Mercadion Red para obtener ganancias sustentables, sólidas y basadas en su trabajo y esfuerzo. Ahora, nuestro costo real anual es de 708 dólares, más sin embargo nos dan arriba de 1,300 dólares en valor. O sea, en realidad, en realidad si lo ves bien, estás haciendo el negocio gratis. Ahora, vamos a hablar de lo que viene siendo una parte muy importante del plan de compensación. En la parte número 10 quiero que veas que la membresía significa, cada membresía que tú tengas en tu ramo de pago, significa 6 dólares que te va a dar la empresa, más aparte todas las cosas que tienen ahí en el plan de compensación. Pero esto combinado con 6 dólares, que es el bono de inicio rápido, que ese no te lo quitan, vamos a decir que si empiezas hoy y en 6 meses te lo quitan, no. Aquí es de por vida el bono de inicio rápido, cada vez que alguien consuma o compre algo te dan el 10% y aquí en realidad son 12 dólares de 59, es un poco más del 20% si lo analizas. Entonces, es una revolución. Esta compañía es una compañía revolucionaria, simple, lucrativa. Si te fijaste el video que vimos de 90 segundos, es todo lo que necesitas enseñar toditito. Oye, mira, te voy a compartir este video para que veas esta pulsera que está súper padre. Te va a encantar y te va a ayudar para muchas cosas. Eso es todo y es muy lucrativo. Estamos abiertos en 195 países, sin cuota de inicio, compras tu gilo y ya, se acabó, no tienes que pagar cuotas para iniciar nada. O sea, tú compras tu gilo y ya estás en el negocio. No se necesitan recalificaciones para tu volumen, cero cargo de devoluciones a suscripciones. Si alguien decide cancelar una suscripción, a ti no se te hace un chargeback, o sea, no te cobran cargos de devoluciones. No tenemos gastos mensuales de envío, gracias a Dios, porque muchos teníamos que estar comprando producto y producto para recalificar y hacer este, que nos paguen y que nos den el porcentaje, fulano o tal. Aquí no, aquí no se necesita todo esto. Aquí simplemente con tu membresía. Compras tu gilo, estás en tu membresía, eso es todo. Y no tenemos competencia. Fíjate lo más hermoso. Por lo general, cuando nos involucramos en algún negocio de mercadeo en red, estamos preocupándonos o tratando de venderle a las personas que nuestra oportunidad es la mejor, porque el jugo o el café o las pastillas de fulano o las cremas de sultano no son mejores como las de nosotros. Aquí operamos desde un principio de abundancia en el sentido de que la empresa es muy creativa. Entonces, no hay competencia. Entonces, ahí perdemos toda preocupación. Quiero hablarles de algo muy importante como son las historias de éxito. Estas historias simplemente sucedieron la semana pasada. Son historias de éxito, rangos, avances de rangos. Tan solo la semana pasada, gente calificando a director oro, a platino, a diamante, a presidente millonario, a presidente platino, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate muy bien, aquí tenemos a nuestros líderes del lado izquierdo, los presidentes platino, a Chad y a Natida, que son nuestros mentores con los que estamos trabajando mano a mano, con una alta experiencia en redes. O sea, que han construido organizaciones muy amplias y que tenemos ahora sí que el contacto directo con ellos de irnos guiando paso con paso. También estamos trabajando con Nat y Chanira, aquí en el centro de la pantalla, que son dobles presidentes millonarios, ya ganando arriba de 300 mil dólares. Pero dices, bueno, a lo mejor eso yo no lo necesito o no me gusta el dinero. No te preocupes, nosotros te podemos ayudar a gastarlo. O si no, te podemos ayudar a generarlo y lo regalas. Así de sencillo, lo regalas y no te gusta. Pero a los que sí nos gusta tener un poquito de bendición y poder hacer uso de ese vehículo, porque el dinero no es más que un vehículo, no te haces más bueno ni más malo, sino que es un reflejo cuando tienes dinero. Tú haces cosas acorde a quien eres tú. Si eres una persona buena, haces cosas muy buenas con ese vehículo. Ahora, vamos a ver, aquí en la parte de arriba tenemos uno de los presidentes millonarios, Akun. Él platica que él estaba involucrado en el negocio de las bienes raíces y de lo que son los seguros. Tiene que estar calificando y calificando que vender estas pólizas y el otro, aquello, y los volúmenes. Y ya llegaba a un lado y pues alguien cancelaba y le estaban cobrando por ahí las suscripciones, etcétera, etcétera. Y aquí no, aquí Shane ya está ganando arriba de 20 mil dólares al mes. Fíjate nada más, en unos cuantos meses, pero aplicando los principios de los cuales te vamos a enseñar. Muy sencillo compartir este mensaje con el mayor número de personas, con un video de 90 minutos. Tenemos ahora aquí a otra muchachita al lado derecho, arriba. A ver, sí, aquí se ve el puntero. Aquí, Akun. Ella es de Tailandia. Ella es de un pueblito. Y ella comenta, estaba viendo yo una entrevista de Natida, que le estaba haciendo ayer en una conferencia en Tailandia, que ella tan solo compartió esta oportunidad por internet, por Facebook, con gente que ni conocía. Y ahorita lleva ya un acumulado de 20 mil dólares en comisiones. Fíjate nada más, una muchachita de 22 años que acaba de terminar la universidad, ¿qué harías tú con esa cantidad de dinero? Yo no me voy muy lejos. Aquí hay mucha gente que también tiene rangos que a lo mejor no son tan estratosféricos, pero han generado 500 dólares extra al mes, mil dólares, dos mil dólares. Gente que está ya retirándose de su trabajo tradicional con 3 mil dólares al mes. Entonces, yo te voy a invitar a que tú pongas mucha atención a este video que yo te voy a poner, porque quiero que veas el tipo de empresa con la que nosotros estamos y que no es una empresa chiquita, que tal vez puedes oír por ahí, pues tal vez sí será cierto, no sé, a lo mejor lo que Dani me está diciendo, pues no es cierto, no lo sé. Quiero que veas la empresa en la que estamos. A Fabio, a Alessandro, a Nat, a Chanira, a todas estas personalidades de nuestra empresa. Esto es lo que es World Global Network, una empresa de categoría mundial. Y corre video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es algo que yo te estoy inventando ni que te estoy diciendo, bueno, ¿qué tal vez va a suceder y lo vamos a construir? No, ya está y está disponible para nosotros abriendo mercado. Vamos a hacer una recapitulación. No tenemos competidores sin cuotas de inicio, sin recalificaciones necesarias, sin cargo de devoluciones, sin cargo de envío mensual. Somos creadores de categoría abiertos en 195 países con un binario del 21%, con un máximo semanal de 600 mil dólares. ¡Guau! O sea, ya estamos ahí visualizándonos. Sí, 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 llegamos a ese máximo. Bono de igualdad de 10 generaciones, viajes de diamantes, un bono de auto. La compañía es pública y cotiza en bolsa en los Estados Unidos con una retención increíble. ¿Por qué la retención? Porque todo mundo quiere que lo pongamos en la membresía de Lealtad para que les entreguen lo que es su gilo, su impolio, su caja de lealtad al final del año. O sea, es algo increíble jamás antes visto en la industria. Porque con lo que más batalla una empresa es con la retención. Cuando tú tienes una empresa en la cual tú puedes tener retención, ya ahora sí que tu éxito está casi asegurado. ¿Sí? Entonces, pues yo te presento esta empresa y quiero hablarte un poquito del posicionamiento porque es clave. Mucho antes si veías como nos presentaban las oportunidades, tú arriba y todos abajo, ahora Bon te presenta la oportunidad de una forma diferente. La gente siempre la colocamos hacia arriba, siempre edificamos a las personas hacia arriba y las apoyamos. Y nosotros, por ende, vamos a recibir una buena recompensa. Entonces, yo te voy a invitar a que nosotros estamos ya construyendo los equipos. Ya estamos estructurando. Y ya, de hecho, ya hicimos estructuras. ¿Quieres tú unirte? Rápido, ve con la persona que te compartió este video o con alguien que, si ya estás viendo esto en una página de captura, llena tus datos y contacta a la persona de la página de captura o a quien sea, pero hazlo ya. Porque nosotros estamos posicionando personas y el volumen de los patrocinadores también cuentan para las calificaciones. Entonces, es muy importante. Sé de los primeros. Vamos a pasar una muy buena temporada divirtiéndonos, socializando con las personas, siendo de los primeros de los primeros, ayudando a otros a obtener sus objetivos, pero sobre todo con una manera bien, bien analizada, bien perfeccionada, con ahora sí que herramientas que nos aseguren que tenemos ahora sí una oportunidad que nos llevará hacia el éxito con certeza. Bueno, con esto te dejo. Somos World Global Network, Life Sensing Technology, la tecnología que siente a la vida, la sensibilidad de la vida. Y pues te dejo con esto.